El Instituto Mexicano del Seguro Social presentó la plataforma interactiva VIH-IMS con el fin de fortalecer las vías de comunicación entre la ciudadanía y el instituto luego de las manifestaciones de personas que viven con VIH. Indicó que de acuerdo con la información de la plataforma, en las últimas cuatro semanas el promedio de recetas surtidas oportunamente ascendió a 96.5%, equivalentes a más de 82.000 recetas, lo que nos indica que hemos superado la etapa más difícil de todo el proceso. Más del 95% de la derechohabiencia que ha recibido diagnóstico de VIH reciben tratamiento ARB y de esta, más del 85% mantiene niveles de indetectabilidad en su carga viral. La plataforma incluirá una liga para hacer llegar información sobre recetas no surtidas oportunamente o cualquier otro tipo de queja relacionada con la atención a la derechohabiencia que vive con VIH. Más del 95% de la derechohabiencia que pueda completar las vías de la XENA. ¡Gracias por ver el video! Más del 95% de la derecha VWAMI. ¡Adiós! ¡Adiós!